Día histórico. En una emotiva ceremonia realizada en la explanada del asentamiento humano La Dolorosa, el alcalde provincial Arroyo Saldaña presentó y entregó el pool de maquinarias que a partir de ahora estarán al servicio de la población altoamazonense. Con una inversión que superan los 8 millones de soles, la gestión del Burgomaestre adquirió este pool de maquinarias pesadas que lo conforman una motoniveladora, un cargador frontal, un tractor de oruga, un rodillo liso vibratorio, una excavadora, dos volquetes, un camión cisterna y una camioneta. La compra del denominado pool de la reivindicación se da luego de 22 años. Este proyecto de inversión nació en la actual gestión con un endeudamiento interno que ha sido aprobado por la mayoría de los requidores del Consejo de Gobierno Municipal. Gracias a la importante gestión realizada por el alcalde, la provincia de Alto Amazonas adquirió máquinas de calidad y de empresas que brindan la garantía en marcas reconocidas a nivel nacional y mundial, como la marca Caterpillar, Ibeco Astra y Volkswagen. Estas máquinas son de última generación pues cuentan con un sistema hidráulico más versátil. Vienen con un programador digital, tienen un software satelital que permite monitorear el control de las máquinas en uso en tiempo real, lo cual les facilita saber las horas máquinas trabajadas y el consumo del combustible. En medio de la algarabía y la celebración, el burgomaestre Roy Shaldaña ratificó su compromiso de seguir trabajando por la reivindicación y la interconexión de los pueblos de la provincia de Alto Amazonas. Acá estamos para trabajar por todos, aunque no nos quieran, pero sí para trabajar por el que más necesita. De esta gran provincia que durante años ha buscado su reivindicación. Quizá piensan que este pool ha venido a presentarse para que en un mes no esté más en la provincia. No señores, este pool ha venido a quedarse en nuestra provincia al servicio de los ciudadanos. Lo mejor para mi pueblo, porque sólo con lo mejor se logra la reivindicación. ¡Que viva nuestra reivindicación! ¡Que viva la provincia de Alto Amazonas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Alto Amazonas!